en la saga de filtraciones reveladoras facebook tiene ahora su propio escándalo la ex gerente de producto de la compañía france hudgens compartió con 17 medios en el mundo los secretos más íntimos de la red social unos que muy bien pudieran valerle un pulgar abajo a la plataforma en los conocidos papeles de facebook la empresa reconoce que no funcionan sus medios para evitar la propagación de mensajes de odio en regiones en conflicto destacando zonas de medio oriente esto debido a que no disponen de traductores suficientes para detectar estos contenidos facebook también reconocería que sus algoritmos limitan la libertad de expresión de sus usuarios esto muchas veces porque no disponen de los llamados moderadores que puedan interpretar correctamente el contexto cultural de sus regiones produciendo equivocaciones que terminan en una censura inmerecida de acuerdo a la ex directora de producto que filtró los secretos de facebook la compañía estaba al tanto de todas estas anomalías pero no actuó para corregirlos esta saga de escándalos se añade a pecados anteriores que expusieron como la red social ha vendido la información privada de millones de usuarios para el diseño de campañas electorales de candidatos de extrema derecha otra infidencia que la compañía metió en el cuarto de los secretos fue relativo a un estudio interno que determinó que la red social producía daños emocionales a los adolescentes un público que al mismo tiempo parece interesarse menos en la red social reconociendo que la suscripción de este grupo podría disminuir en hasta 45 por ciento en los próximos dos años a estas revelaciones de facebook se añadió otra que reconoció twitter compañía que admitió que el algoritmo de la plataforma privilegia los contenidos de la derecha política en detrimento de los grupos progresistas una admisión que confirma que las redes sociales no son precisamente un foro en donde se debate en igualdad de condiciones